La siguiente es otra producción de Info Ideas TV, con su equipamiento de última generación y estudio propio, desde José Pedro Varela hacia todo el mundo. Como siempre, hace ya tantos años que hemos hecho esto de las entrevistas a viajeros, bueno, como estamos con gente que viene de España, de Francia, de Inglaterra, argentinos, colombianos, brasileños y argentinos también. Y justo qué casualidad, Fernando, que está en la cámara ahí como siempre registrando todo, hoy tenemos argentinos, pero una familia numerosa. Vamos a comenzar a presentarnos por acá, con el jefe de familia, pero hoy la familia está muy linda también. Bienvenido, Varela. Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, mi nombre es Gustavo, como vos dijiste, somos una familia. Andamos viajando hace casi dos años y más. Salimos de Argentina, de Rafaela, provincia de Santa Fe. Numerosa la familia, pero veíamos ahí en la previa, en la charla, felices los cinco cuando estaban en su casa. Sí, la verdad que sí, un proyecto que surcó hace tiempo y bueno, hoy podemos llevarlo adelante y sí, estamos pasándola bien, la verdad que... ¿La señora? Hola, qué tal, buen día, yo soy Tati, mamá de estos tres niños que viajan con nosotros. Ahí hay mucho que ver con lo que él me decía del viaje en grupo, porque tiene que haber alguien que apoye, ¿verdad? Y bueno, él nos fue llevando, diríamos, a tomar la decisión. Fueron charlas de muchos años, donde los miedos hacían que uno diga, no, porque los chicos son chicos. Y nada, recibíamos viajeros también en casa, así que un día se fueron justamente unos uruguayos y dijimos, no, algo tenemos que hacer. Ellos ya estaban planeando salir de mochila porque les gustaba esto de los viajes, habiendo recibido tantos viajeros en casa. Y ese día fue como algo que surgió así, dijeron, bueno, armemos todo ya y a la semana ya estábamos averiguando de nuestra casita. O sea, fue algo muy rápido, muy loco y así se armó y llevamos dos años poder armar todo el motorjombo que lo hicimos todos nosotros. Y cuando estuvo, arrancamos viaje. Voy a dar micrófono, lo pasás por allá, que se vayan presentando y después charlamos con ellos. Bueno, yo soy Brian, tengo 18 años. Hola, bueno, Emiliano, el mayor sería, 25 años. Y ahí hubo un puente ahí. Sí, y yo soy Cande de 21 años. Muy bien. Gustavo, adolescente, los chicos, me imagino que no fue fácil, como decía la señora, convencerlos o que ellos se decidieran porque cada uno va a tener su vida o tiene su vida. Eso fue el comienzo de decidirte, como me contabas hoy fuera de cámara, a empezar a buscar la casa. No, no, no fue fácil para nosotros, para ellos sí, ellos dijeron sí, porque ya estaban. El tema, bueno, lo que te decía ella, las limitaciones que uno tiene en la cabeza, las responsabilidades que uno a veces tiene, que de criar a los hijos, de darle un estudio, de algunos valores para el día de mañana, enfrentan la vida. Y bueno, eso lleva a veces a limitar, a limitar ciertas cosas, hasta que uno decide soltar y animarse a dar ese primer paso. Una vez que diste ese primer paso, después te das cuenta que no es tan difícil. Buscar nuestra casa fue, también vino casi insólidamente, porque salimos a pagar unos impuestos, algo de cada mes, como te pasa a vos y al resto de las personas. Y estábamos con eso de ver si encontrábamos el vehículo que fuera, o sea, nuestra casa. Y lo encontramos, de casualidad, paramos, charlamos con el muchacho que estaba manejándolo, era una escuela privada, nos comentó que estaba en venta, fuimos, hablamos con el colegio y esa misma tarde arreglamos la compra. Ellos querían venderlo y ustedes lo necesitaban. Lo necesitábamos, tal cual. Pero todavía ni siquiera habían puesto un clasificado, algo que estaba en venta del colectivo. Pero decidieron esa semana que el colectivo se tenía que vender porque necesitaban un colectivo de línea para poder hacer 5 kilómetros de ruta nada más. Tenían una urgencia. Y había nuevas leyes, entonces, bueno, tenían que venderlo. Y nosotros fuimos a ver si los metros nos daban como para estar cómodo dentro de una casita. Y el muchacho le dice, sí, se vende. Así que, bueno, ahí, él nos buscó a nosotros. Era para nosotros. Bueno, Gustavo, ahora contame el comienzo. La ciudad y la provincia. ¿De dónde somos? Sí. Somos de la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, Argentina. Bueno, ¿cómo fue el día? Los primeros metros, sos el chofer, no sé si alguno de ellos maneja. ¿Sos el que maneja? Manejo, sí. ¿El único que maneja? Sí, sí. Ellos no. No, no. Bueno, ¿cómo fue el primer día cuando cerraste la puerta de tu casa? Porque me imagino que fue así. Sí. Y el primer metro de viaje. Fue muy, muy emotivo. Muy emotivo por el hecho de que nosotros vivimos en la ciudad de Rafaela, siempre en la misma casa, o sea, que nos conocían todos los vecinos desde años. Ese día se juntaron, era una multitud en casa, todos amigos, vecinos. Nos dijimos, bueno, salimos a las 14 horas de la plaza central de la ciudad, una ciudad bastante grande. Salimos de la plaza central. Y en ese momento también había muchísima gente, muchos amigos de los chicos. Y sí, la verdad que fue muy, muy emotivo. Los primeros 100 kilómetros, prácticamente, pero así como te lo digo, no se habló en el viaje. Íbamos mudos. Íbamos todos. Si bien sabíamos lo que estaba pasando, o sea, es como que uno en ese momento está cayendo recién, viste, lo que está sucediendo. Y bueno, la verdad que sí, pero ellos te pueden también hablar de sus emociones. ¿Cómo, como los primeros kilómetros a alguna ciudad dentro de Argentina, norte, sur, este? Bueno, salimos hacia el sur. Primero, miento, fuimos hacia el este, a Ciudad Capital, hacer un trámite, terminar de un trámite de BTV, una verificación vehicular. Luego nos fuimos hacia el sur del país, a Rosario. Después pasamos un poquito al oeste, a Córdoba. Y de ahí ya fuimos hacia el sur directamente. Hicimos, atravesamos varias provincias, fuimos hasta Ushuaia, todo por la costa. Y después volvimos por la cordillera hasta la provincia de Neuquén. De ahí otra vez ingresamos al centro del país. Ya hacía dos años que andábamos en viaje. Lugares que ustedes no conocían. No, yo conocí un poco el sur, pero la familia no, así que fue todo nuevo para todos. Porque yo conocía, pero hacía muchos años, prácticamente no conocía nada de lo que habíamos, de lo que recorrimos. Y hacen un itinerario diario, suponte que llegaron a Barrila, ¿no? De otro lado. O cuando van a salir o miran un mapa o una idea, o sea, no planifican, planifican, kilómetro por kilómetro. Pregunto, porque la gente que está mirando sabe que eso a veces hay que hacerlo, ¿no? Exactamente. Hay un lema muy viejo y muy conocido que es el plan. Es que no hay plan. Ayer, justamente, una maestra de acá de Barrila nos preguntaba, chico, ¿y el próximo pueblo? No, no sabemos. ¿Cómo no? No, no sabemos porque tenemos ganas de ir a Las Cano por el festival, pero no sabemos si vamos a ir. Y la verdad que otra ruta no... Sí, en el momento. Exactamente. De hecho, caímos a Barrila de casualidad. Estábamos después del festival de charqueada, quedamos, dijimos, bueno, el domingo nos quedamos, necesitábamos lavar ropa, hacer algunas cositas en nuestra casa, y dijimos, nos quedamos en charqueada dos o tres días. El domingo de la mañana apareció una invitación de Barrila a comer un asado, así que nos vinimos para Barrila, y ahí cambiaron los planes. Por eso te digo que el plan por ahí es que no hay plan. Y ustedes se financian, o no sé si la palabra correcta, disculpame si es así, con algo que venden, que hacen, que fabrican, que cosas ricas venden o no? Sí. Bueno, hacemos churros, fuimos panaderos 20 años antes de iniciar este viaje, así que del encierro total a la libertad total. Y vamos haciendo churros, vamos vendiendo saumerios, hacemos artesanías, Cande hace todo lo que es tejido macramé. Y bueno, de esa forma, vendiendo el día a día, vamos sobreventando lo que es combustible, lo que es la comida, si hay algún gasto extra. Y nada, es muy fácil vivir así en movimiento, o sea, hay muchos gastos que se restan a lo que uno está acostumbrado cuando vivían dentro de una casa. Pero bueno, o sea, con poco uno ya logra hacer kilómetros. Y nada, si se vendió bien, se va más lejos, y si no, se va más cerca, te quedás más días, o sea, no tenés que llegar a ningún lugar, así que eso es lo bueno. Y me imagino que el chofer conoce el vehículo y maneja los consumos, porque también hay que ver ese detalle, ¿no? Hasta cierto punto, hemos quedado dos, tres veces sin combustible. Por el viaje. Pero más por distracción, porque uno va y se cuelga a veces en el viaje. Anécdota. Tal cual. Pero anécdotas que... Quedamos en el desierto del sur, quedamos... Ahora viniendo para acá justamente nos sucedió, pero bueno, había un bidoncito ahí con una reserva, entonces se carga ese bidoncito y se sigue. Te cuento que salimos con un martillo y una tenaza y creo que algunos destornilladores. Esa es la caja de herramientas. Hasta que un buen hombre dice, no podés andar con eso, así que nos regaló un montón de herramientas para el vehículo. Y bueno, panadero, 20 años, ahí está. Sí, sí, la mecánica, lo común que todos conocemos. Sí, me preguntaban, che, ¿sabés algo de mecánica ahí? Panaderos, 20 años. Te da menos la experiencia. Imagínate. No, pero en el trayecto fue aprendiendo, ahora sí. Sí, pero... Hasta se da el lujo de parar en la ruta a ayudar a alguno que tenga algún problema hoy en día. Sí, y ¿cómo vas a ser...? Yo soy bastante curioso, me gusta preguntar mucho. Cuando terminan la jornada, son unos cuantos, se reúnen ahí, hacen la historia del día, cada uno estudia algo, no sé, pregunto, ¿por qué está bueno que la gente lo conozca? Sí, no, bueno, la vida es normal, es reducida, vivimos 25 metros cuadrados. El día, o sea, es algo que uno no maneja. Por ahí los chicos salen a caminar, a conocer la ciudad o el pueblo donde andamos, otro se queda a dormir porque está cansado, el otro porque no tenés ganas. Es la vida misma, es cotidiano, que no hay algo armado, que uno estructurado. Vivimos el día a día, nos levantamos, como vos verás, tenemos nuestro puesto armado, vendemos la artesanía. Cuando cerramos nuestro puesto, surge alguna invitación a algún lado, si aceptamos, vamos. Es la vida misma, no hay mucho misterio. Después de esos lugares donde tenés que, para hacer mucho trekking, nos ha tocado ciudades donde hay muchísimos lugares pero que están a mucha distancia y solamente se llega caminando. Así que, bueno, ahí la organización es diferente, cada uno con su mochila, cada uno repartimos lo que vamos a comer cuando lleguemos al lugar. Nos ha tocado trekking de 10 kilómetros y media en subida, en montaña, que estuvimos todo el día caminando. Entonces repartimos las cosas que llevamos y nos manejamos. O sea, es toda una revolución cuando hacemos un buen trekking porque es algo, hemos llegado a lugares realmente muy, muy lindos. Y el viaje es Uruguay y después por dónde van subiendo, bajando, no sé qué van a hacer. Mirá, estamos justo viendo si volvemos a Argentina. Entramos a Uruguay por Fray Ventos. Hicimos toda la costa hasta el Chuy. Y ahí volvimos para el Festival de Olimar, luego al de Charqueada. Vinimos a Varela por lo que te contamos. Y ahora estamos viendo si vamos al Festival de Las Cano. Después estamos viendo, queremos seguir recorriendo Uruguay, queremos conocer todo lo que más podamos Uruguay. Y estamos viendo si ir a Brasil o si volver a Argentina 20 días o un mes a visitar a la familia. Pero no queremos que el viaje sea tan extenso como la primera salida, que fueron dos años, y luego Brasil. Después, bueno, es Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador. Es ir subiendo hasta Alaska si se puede. La llegada es Alaska. ¿Se han informado cómo es Alaska, cómo es el viaje? ¿O todavía eso está ahí en el E porque no quieren internarse en esa pregunta? Mirá, nos van contando de los lugares que, por ejemplo, entramos a Uruguay y nos hablaban mucho de lo fuerte de Santa Teresa. Y no entramos a googlear, no entramos a mirar fotos, porque queremos que el lugar nos sorprenda. En el momento. Exactamente. Y es un poco... La idea de todo. La idea de todo. Es lo que pasó, la verdad hermoso. Y fue tremendo. Conocimos toda la costa, muy, muy lindo. Muy lindas las playas, muy lindos los lugares. Pero ese lugar nos gusta mucho la naturaleza y ese lugar, la verdad, que nos voló la cabeza. Muy lindo. Bueno, la pregunta, justito, me dejaste ahí para preguntarte. Argentinos vecinos toda una vida somos, pero ¿cómo sentís los uruguayos cuando te tratan? La sinceridad total. Mirá, ayer estábamos hablando de eso. Este pueblo nos recibió, lo hemos publicado, a la gente que entra al Facebook, lo va a ver. Nos recibieron con los brazos abiertos. Muy bien, muy, muy bien. El uruguayo es una persona que se brinda, que se abre. Es muy similar al argentino. Es muy, muy similar al argentino. O sea, somos muy parecidos culturalmente igual. Así que no... Es como que no sentimos que estamos en otro país. Solamente cambia la frontera y nada más. Sí, decimos eso nosotros. El trámite. Que es el trámite que uno hace en la frontera. Incluso nos reímos por ahí porque estábamos hablando y ya no nos damos cuenta cuando decimos el vos. Claro, empleamos algunas palabras. Por ahí estamos hablando y decimos, ¡ay, dijiste vos! Ya se nos está metiendo adentro. Se te pega. Exacto. Y bueno, dentro, mirá, como para que vos te das cuenta, adentro de Argentina mismo, si vos te vas del sur al norte, cambia un poco la forma de hablar. Cuando estuvimos en Córdoba nos pasó lo mismo. Y cuando vos entrás a otro país también. Pero se entiende y hablamos todo el mismo idioma. Y ya te digo, la gente, estamos acá, vinimos por una familia que nos invitó. Y ayer se acercaron dos personas que nos invitaron a su casa, que si necesitamos lavar ropa, si necesitamos una ducha. La amabilidad de lo que terminábamos de comentar. Voy a lo otro. Los chicos son jóvenes, van estudiando, van preparándose en el camino. ¿Cómo es el futuro de ellos? ¿Ya lo habrán pensado? No sé. A ver qué me cuentan ahí. ¿Cómo es tu futuro? Viajando. No, yo creo que después de experimentar lo que es viajar de esta forma, no me imagino otra vida que no sea así. Ya se lo he dicho a un montón de personas, es simplemente eso. Estudio sí, me gustaría probar la experiencia, pero no es el momento. Ya secundario sí, tenemos todo secundario completo. Hemos hecho cursos incluso de varias cosas como para tener una base de algo, pero no hay mejor escuela que viajar, dicen algunos. El chico, ¿cómo es tu futuro viajando? Bueno, muy similar al de ella. Me gusta mucho viajar, así que seguramente sea viajando. Y bueno, en algún momento si me gustaría, me gusta hacer una carrera, la haré. Pero por ahora es eso, viajar. El mayor. Bueno, el mayor. Bueno, contanos cómo es tu futuro en el viaje. Y también lo mismo, viajando, conociendo, experimentando nuevas cosas, cruzando fronteras, dentro de muy prontito, vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿y la experiencia que querés hacer en México? No, sí, ahora por ir a Argentina estoy viendo si me compro una moto y salgo moto. ¿Incluso en algún lugar para ir? Claro, y el día de mañana, bueno, aprontando la chata, diría. Bueno, ustedes, acá está todo bien, portugués es fácil, el español es fácil. Pero, ¿quién pensó prepararse? Es Fernando, que sabe muy bien el inglés. ¿Quién pensó de ustedes prepararse para hablar y defender la familia? Porque cuando pasan la frontera, hay muchos que hablan español, pero muchos que no hablan. ¿Quién de ustedes pensó en algo? Bueno, eso de ponerle del inglés y todo esto, ya tenemos, o sea, muchas experiencias que tuvieron muchísimos viajeros que nos hemos encontrado, que incluso ya somos muy amigos. Ahí va. Que, si ven, o sea, no es tampoco un problema. Hoy con la tecnología traducís, incluso hasta hay aplicaciones que te podés comunicar. Hemos estado en Argentina, en el sur, con israelí, y nos hemos hecho tan amigos que nos hablamos incluso casi todas las semanas, o sea, y su idioma es muy, muy diferente. El hebreo. El hebreo. Incluso cuando te escriben, o sea, y hemos estado una semana charlando así. No existe, va bien. Él en su idioma, yo en el mío, con traductor entre medio, y la verdad que nos entendíamos perfectamente. O sea, si bien si queremos ir empezando de a poquito, a ver cómo, tenemos una base del inglés que te da el secundario, que en realidad es muy pobre, lo mínimo, pero de a poquito ir viéndolo, pero igual sabemos que no es un impedimento. Incluso esto, las señales, las señas que uno hace, te salvan en muchísimos lados. Hemos estado con gente de muchos países y nos hemos comunicado con señas. La preocupación del idioma hoy es justamente lo que vos decías. Estamos por empezar a entrar a Brasil. Ahí va. Y esa es nuestra preocupación ahora, a lo que se viene. Y en el inglés después tenemos tiempo. Hasta llegar a Estados Unidos. No, porque, yo preguntaba, porque claro, el vecino, somos todos vecinos acá. Tal cual. De alguna forma nos entendemos, pero claro, cuando llegas a otro país, después de muchos kilómetros, que ellos viven dentro de su país. Igual es algo que hablamos. Por eso preguntaba nada más. Es algo que hablamos, que tenemos en cuenta, y que bueno, lo iremos manejando. Bueno, ¿van escribiendo como un libro, o van dejando memorias, o simplemente en las redes sociales? A ver, ¿cómo hacen los chicos? ¿Escriben, no escriben? ¿Alguien de ellos lleva un libro? Ay, no. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta que hiciste. Muy buena. Para eso vine. Muy buena pregunta. A ver, te responde la niña, entonces. Sí. ¿Qué hacen? ¿Que guardan todo? A ver, hay un tema acá con eso, y es que yo abandoné la página de Instagram. La abandoné hace como un año y medio. Pero no importa. Y después el tema de escritos, sí. Yo tengo un cuadernito y voy ahí más o menos poniendo todo, y después tengo como una biblioteca virtual, y ahí sí voy poniendo fotos, voy agregando escritos y demás. O sea, va a haber una base de un libro. Sí, pero yo creo que eso es más personal, es algo sobre mi viaje, mi experiencia, dentro del viaje en común, que es el viaje en familia. Pero la mamá puede contestar, porque ella estaba con una bitácara. A ver cómo va a ser. Claro, porque eso al final, al final, no sé si lo voy a meter, pero al final puede ser hasta económicamente interesante. Sí, sí. Al final, ¿verdad? La verdad que sí. Y si no tenés los datos guardados, te vas a acordar, pero digo yo. Hay familias que escriben libros y van solventando una parte de su viaje con libros. Sabemos de varias familias que lo van haciendo, lo hacen. Así que por ahora visitaremos la red social Facebook, nada más. Claro. Igualmente, él guarda todo lo que es información sobre mapas, sobre los puntos exactos donde hemos estado. Entonces, cada uno guarda algo, más el tema de Facebook está muy completo, lugar a lugar donde vamos. Entonces, ya haciendo una revisión, ya ahí tenemos mucho para contar. Y bueno, después cada uno se va acordando de cosas diferentes y yo creo que podemos armar algo entre todos. Aunque sea país por país. Hasta ahora lo que fuimos haciendo, yo creo que saldría algo lindo. Bueno, repite la página de Facebook porque así la gente que ve la nota lo va a buscar y lo va a seguir por el mundo. Sí, Prendete al Viaje, es nuestra página. Y ahí van a encontrar, bueno, desde el principio que empezamos a armar nuestra casita hasta el día de hoy. Y bueno, en Instagram también tenés algo. Prendete al Viaje. Prendete al Viaje. Prendete al Viaje. Ahí vas a encontrar el viaje, casi todo lo que hicimos en estos más dos años. Invitamos a todos los que se quieran sumar. De hecho, hay mucha gente que no conocemos, que nos escribe. A veces el privado, ahí hay un número de WhatsApp, que es el número que manejamos. Y hay muchísima gente que nos escribe y nos comenta o nos dice chicos, gracias por publicar, gracias por subir imágenes, ya sea por foto, por video. O viajamos a través de ustedes. Y esa es un poco la idea. El compartir lo que uno va haciendo. Y aparte la gente por ahí que nos sigue, que nos escribe, nos apoya. Porque no es todo color de rosa, pasan de todo. Pasa de todo en el viaje. Y uno se siente también acompañado. O sea, cuando nosotros invitamos a que nos sigan, a que entren a nuestra página es porque también nos sentimos acompañados. En las cosas buenas y en las cosas no tan buenas. Cuando te comentan, cuando te dan una palabra de aliento, cuando la cosa no está bien. O cuando disfrutan con nosotros algún video que subimos divertido, o alguna foto. Porque compartimos casi todo. Tratamos de que la gente lo pase bien. Son cinco. Yo digo que son seis. Sí, son seis. ¿Quién es más? ¿Quién es en la familia el otro integrante? Es un caniche rescatado. ¿En el viaje lo encontraron? No, llegó a nosotros hace seis años. Ahí va. Y bueno, empezó el viaje con nosotros. Y acá está. Y es muy buen compañero. Muy buen compañero. Muy buen compañero. ¿Se mantiene cerca del hombre? Es impresionante lo que él disfruta de los paisajes. Bueno, fue un perrito muy maltratado. Claro. Que cuando lo recibimos tenía muchos miedos. Estaba muy golpeado. Desnutrido. Y nada, hoy en día, hace cuánto, dos, tres semanas, que estaba mirando el mar el perrito, pero una paz tenía. Y nosotros decimos, mirá cómo sufrió. Y mirá lo que él está disfrutando ahora de la vida, ¿no? Y se veía que hasta, no sé, te parece que estaba emocionado. Era una cosa que te dabas cuenta que la vibra que tenía en ese momento era muy buena. Así que voy a poner, estuvimos con Prendete al viaje integrado por cinco. Cinco, cinco seres humanos y un animalito divino que los acompaña. Y Renzo. Rencito. Bueno, familia, Prendete al viaje le ponemos nada más. Gustavo y familia, chao. Así, así, está mejor. Ah, el jefe. Que averigüen, entrando a la página, quién es cada uno. Sí, igual nuestra casa, si después mostrás una imagen del frente, Pilcu, en palabra aborigen, significa justamente lo que dice abajo, amante de la libertad. Ahí está todo. En esa palabra está resumido todo. Tal cual. Sí, sí, gracias. Bueno, muchísimas gracias a la familia de Prendete al viaje por atendernos. Fuimos con Fernando, que Fernando va a dejar la cámara para salir en la nota también, para acompañarnos ahí. Que va a preparar para poder salir en la nota. Ahí se va a poner con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes también. Gracias, conmigo. Por acercarse, por de cierta forma difundir esto. Y también estas notas ayudan para personas que no se animan a dar ese primer pasito. Y aunque estén por ahí y no lo crean, es así. Muchos te dicen, chicos, gracias a ustedes, estamos en ruta. Y a lo mismo le ha sucedido a otros viajeros. Por una nota que vio alguien y que estaba en la duda de hacerlo, se animó, lo hizo y hoy está viajando. Y aparte la gente nos va ayudando muchísimo. Por el tema, temas que son poner el agua. Hay mucha gente que nos ofrece una canilla para ir a cargar agua. O en las mismas plazas siempre encontramos por ahí una canilla que nos brinda algo muy necesario. Hay mucha gente que le gusta seguir estas páginas y viene solo y te golpea. Te dice, acá tengo mi clave de wifi para que pueda subir. O sea, y más de ponerle en un país nuevo, tuvimos muchos problemas con internet. Así que solo un teléfono tenemos que entró una tarjetita. Y bueno, ese teléfono tiene problemas y entonces muchas veces nos dan su clave de wifi para que podamos estar bien al día con todas las noticias que nos van surgiendo. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, la verdad que es un gusto hacer esta nota y nos seguiremos encontrando en algún momento a través de la... Van a visitar nuestro canal, todos los que ya conocen Infoías TV, a 14 años contando las historias con la cámara de Fernando que ha crecido con nosotros también, haciéndose las imágenes maravillosas. Muchísimas gracias a todos los televidentes que nos siguen a diario. Bueno, y por este medio también queremos aprovechar la oportunidad para agradecerle al señor alcalde de Varela, Martín Rec, por haber brindado un espacio frente a la plaza. Le solicitamos si podíamos parar ahí para trabajar, para exponer nuestras artesanías, que es de lo que financiamos nuestro viaje. Y accedió a nuestro pedido, aún teniendo en cuenta que hay una vigente norma de tránsito que impide eso, él accedió a eso. Así que al señor Martín, a las autoridades de tránsito y a la policía local, que también muy amablemente nos atendió, nos recibió cuando nos acercamos al destacamento para informar quiénes éramos y qué hacíamos, cosa que tratamos de hacer siempre, en cada lugar al que llegamos. Así que nada, agradecidos a todos ellos y a todos los ciudadanos de Varela que se acercaron y que tan cálidamente vinieron a charlar y a colaborar con nosotros. Muchísimas gracias para todos. Fue otra realización de Ideas TV, estudio propio y tecnología de punta al servicio de la comunicación. Desde José Pedro Varela, hacia todo el mundo.